En Engie, la seguridad es primordial y es responsabilidad de todos. Por eso, en este video, revisaremos las prácticas fundamentales para lograr juntos el objetivo de ninguna vida en riesgo. ¡Comencemos! Tenemos tres pilares en materia de Health and Safety. Ninguna vida en riesgo, la cual vela por resguardar la integridad de todos. Ninguna mente en riesgo, es el pilar bajo el cual resguardamos nuestra salud mental y bienestar emocional. Y ningún activo en riesgo, nos recuerda siempre velar por nuestros activos para asegurar la continuidad operacional. Estos pilares aplican a colaboradores, contratistas y visitas sin excepción. Nuestro objetivo es cero accidentes, y para lograrlo implementamos las nueve reglas que salvan vidas, las que debemos conocer y cumplir todos. Las nueve reglas que salvan vidas son fundamentales para apoyar el eje de ninguna vida en riesgo. La práctica del Stop Work consiste en detener de inmediato acciones y trabajos en condiciones inseguras, con el objetivo de evitar accidentes y cuasi-accidentes. Si ves una acción insegura, detén el trabajo y comunícalo al supervisor. Un hypo es un evento con un alto potencial de severidad que podría haber terminado en una fatalidad o con lesiones graves. Si observas una situación, convérsalo de inmediato con él o la encargada de tu visita, ya que en Engie es fundamental reportar y comunicar para su respectiva investigación y evitar que se repitan. La vigilancia compartida consiste en estar alerta de nuestra seguridad, pero también por la seguridad de los demás. Esto involucra colaboradores, contratistas y visitas. La vigilancia compartida es un acto de solidaridad. ¡Aplícalo! La posibilidad de tener accidentes o lesiones también está presente en una oficina. Ahora, pon mucha atención a las medidas preventivas que debes cumplir durante tu visita. Transita siempre mirando al frente, no mirando el celular. No dejes artículos personales en el suelo. Tu bolso o mochila no debe obstaculizar el tránsito peatonal. Y respeta las indicaciones de personal Engie. En caso de una emergencia, es importante que sepas lo siguiente. Nos encontramos en una torre antisísmica de 53 pisos. Ahora estás ubicado en una de nuestras tres plantas. Piso 16, donde se ubica nuestra recepción 17 o 18. Para tu seguridad, en caso de una emergencia, contamos con líderes de piso, quienes están a cargo de una evacuación segura, por lo que sigue sus instrucciones. Además, tenemos un sistema de alarma de voceo que nos dará un aviso para evacuar o un mensaje informativo de emergencia. Si esto ocurre y debemos evacuar, debes dejar tus equipos eléctricos desenchufados. Dirígete al punto de encuentro más cercano. El líder de piso te dará las indicaciones para una evacuación segura. No corras ni grites. Baja solo por las escaleras, siempre por tu costado derecho y sujeto al pasamanos. El edificio cuenta con tres vías de evacuación. Escaleras presurizadas que recorren del subterráneo menos 7 al piso 53. Escaleras externas que van hacia los balcones. Un helipuerto que alberga 1.200 personas. Las personas con discapacidad pueden evacuar por el ascensor A. Ahora con toda esta información, contamos contigo para seguir haciendo de Engie un lugar de trabajo seguro.